Cuando llega la noche, de parranda me voy, para olvidar las penas que me dio tu querer, y darle otra morena, lo que era tuya ayer, le daré lo que tengo, lo que traje del mar, son collares de perla, con brillante del sol, son collares de perla, con brillante del sol. Me lo dijo una estrella, que calmó mi dolor, que era toda candela, tus palabras de amor, que era toda candela, tus palabras de amor. Voy con otra morena, de parranda me voy, cuando llega la noche, en la cumbia me estoy, cuando llega la noche, ya en la cumbia me estoy. Cuando llega la noche, de parranda me voy, para olvidar las penas, que me dio tu querer, y darle a otra morena, lo que era tuya ayer, le daré lo que tengo, lo que traje del mar, son collares de perla, con brillante del sol, son collares de perla, con brillante del sol. ¡Gracias!